A continuación hablaremos de dos noticias sorprendentes de Leo Messi, del futuro de Mbappé, del posible fichaje de Salah por el PSG y más noticias del equipo parisino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de una anécdota de Leo Messi con la selección argentina. Bofo, bautista ídolo del club Chivas, presume la vez que Lionel Messi no le vio ni el número en el Mundial de Sudáfrica 2010, a donde el enganche acudió de manera polémica al subirse de último minuto. Fue en su cuenta de Instagram donde el Bofo Bautista, campeón con Chivas en 2006, compartió una fotografía que da cuenta de su insípida participación en el Mundial de 2010. En la foto se observa el mismísimo Lionel Messi en el césped, mientras que Adolfo Bautista controla el balón, de modo que salió airoso del enfrentamiento con el mejor del mundo. Se puede decir que Messi no le vio ni el número al crack de rebaño sagrado, que, la verdad sea dicha, en aquel Mundial resultó una apuesta fallida de Javier Aguirre. Y es que da la sensación de que el gran momento del Bofo Bautista era en 2006, es decir, para el Mundial de Alemania, pero a Ricardo la golpe le gustaba de jugar con enganches de estilo. Lejos de la foto pareciera al menos temenaria por lo inevitable de la comparación. Los fans se rindieron ante el Bofo Bautista, el crack y Messi, ídolo, el maestro y el alumno, fueron algunos de los comentarios de la publicación. Es más, existieron aquellos que lo propusieron para director técnico de las Chivas, Máxime porque el Bofo Bautista nunca ha ocultado su intención de estar ligado al equipo de sus amores, en donde jugó finales de la Liga MX y de Copa Libertadores. Es probablemente Adolfo Bautista nacido en Dolores Hidalgo, el último gran ídolo de las Chivas, lo que da cuenta de la falta de referente en el redil. Recordemos que el talentoso mediocampista debutó en Tecos, luego jugó en Morelia, Pachuca y Chivas. También tuvo un paso por los Jaguares de Chiapas y por Querétaro Fútbol Club. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram del jugador mexicano, con esta imagen de Leo Messi tumbado en el suelo, mirando al jugador mexicano. Bueno, vamos a seguir hablando de Messi y vamos a hablar ahora del tremendo detalle de la pulga y los hijos con Antonella Rocuzzo. Antonella Rocuzzo mostró el tierno regalo que le hicieron sus hijos, Tiago, Mateo y Ciro, por el Día de las Madres. Además agradeció a Lionel Messi que, por supuesto, fue el encargado de la decoración y de la idea para sorprenderla en un día tan especial. Después de expresar mediante las redes sociales algunas señales en apoyo a Camila Holmes en medio de la polémica con Rodrigo de Paul y Tine Stoessel que sacudió el ámbito de la selección argentina, Antonella Rocuzzo esta vez utilizó su cuenta de Instagram para compartir un lindo momento que vivió con su familia. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde el Día de las Madres se celebra en octubre, en la mayoría de los países de Europa la fecha especial es el primero o segundo domingo de mayo, según la tradición de cada territorio. Por este motivo, este domingo se festejó en distintos países del mundo, como en Francia, donde está Messi y su familia, y millones de familias se enfocaron en rendir homenaje a las madres. Este fue el caso de la familia del capitán de la selección que obviamente nos dejó pasar la ocasión. La propia Antonella Rocuzzo lo mostró con una foto de sus tres hijos en pijama, quienes posaron junto a una serie de globos que adornaron el hogar. Feliz siempre con ustedes, los amo, fue el tierno mensaje que la empresaria le dedicó a Tiago, Mateo y Ciro. En esa misma línea también le agradeció a Leo Messi por el gesto. Gracias, amor. Los hijos de la pareja aparecen con frecuencia en el feed de Antonella. A pesar de que en algunas ocasiones también se muestra sola o con Messi, los tres niños protagonizan la mayoría de las publicaciones en la plataforma. Vamos a hablar ahora del futuro de Mohamed Salah, y es que el PSG, junto al Real Madrid y al Barcelona, está muy atento al futuro del egipcio. El final de la temporada se presenta muy importante para Liverpool, que está luchando por la Premier League y la Champions League. Salah además está pendiente de su futuro, ya que no hay acuerdo para la renovación. Su contrato tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2023, por lo que hay peligro real de que el jugador internacional con Egipto abandone el conjunto red de forma gratuita. Y pretendientes no le van a faltar para ello. Informa The Telegraph de que el PSG es el principal candidato para hacerse con los servicios del ex de la Roma y Fiorentina, entre otros. Especialmente ante la inminente salida de Mbappé rumbo al Real Madrid. Esta temporada Salah está firmando una gran temporada. De hecho, es el máximo goleador de la Premier League con 22 goles, pero las partes no llegan a buen puerto para ampliar su vinculación. Salah también tiene pretendientes en la Liga, donde el Real Madrid y el Barcelona han mostrado su beneplácito para incorporar a uno de los mejores jugadores de ataque de los últimos años en Europa. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y el reto que le queda en el PSG en lo que queda de temporada. El PSG ya ha hecho los deberes. Con tiempo se ha proclamado campeón de la Ligue 1. Son pocos los objetivos que le quedan pendientes para este final de temporada. Uno de ellos es individual. Kylian Mbappé puede convertirse en el primer futbolista en liderar al final de la campaña las tablas de máximo goleador y de máximo asistente de la competición. De momento, el delantero del PSG ha marcado 24 goles. Lidera con solvencia la lista de máximos goleadores, pues por detrás tiene a Terrier a tres tantos y a Van Jeter a cuatro. Donde sí podría tener más dificultades es en la tabla de asistentes. A falta de tres jornadas también la lidera con 15 pases de gol, según los datos de Best Soccer Pro. Su compañero Lionel Messi es su gran rival, con tres asistencias dadas en esta campaña. A la gran temporada de Mbappé en la Liga se le une el hecho de ser el jugador que más disparo ha realizado, con un total de 126 ocasiones y el tercero en el que más duelos ofensivos ha salido con Berzer, solo por detrás de Bufal y Paquetá. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que el PSG lo ha enviado nada más y nada menos que a Ruanda. Tras el empate del viernes contra el Estraburgo, el PSG decidió enviar este sábado a cuatro jugadores, entre los que se encontraba Sergio Ramos, a Ruanda para hacer una visita protocolaria en colaboración con la marca Visit Ruanda y para explotar la hospitalidad del país africano. El central andaluz, que fue titular otra vez con los parisinos, está intentando potenciar varios actos publicitarios del club para apegarse al PSG e intentar tener un hueco en la plantilla la próxima temporada. La visita a Ruanda es la tercera que hace el PSG en los últimos años, tras la de Jody Chorkaev en el año 2020 y Ray el año pasado. Además de Ramos, Julián Draxler, Keylor Navas y Tilo Kerrer, fueron los otros jugadores que realizaron la expedición en el país africano en el que pudieron visitar los cinco grandes en el Parque Nacional de Acajera, lugar en el que vieron elefantes, antílopes o cebras, o el Parque Nacional de los Volcanes, un símbolo de Ruanda. Según el comunicado del PSG, los jugadores también se han reunido con varios jugadores y jugadoras de la Academia del PSG en Ruanda, que se encuentra concretamente en Kigali, lugar en el que también se organizó una visita al memorial del genocidio de Kigali para rendir homenaje a las víctimas y conocer los abusos que se perpetraron contra los tuxis. Ramos volverá este martes a París para preparar el encuentro contra el Troyes del domingo de la jornada 36 de la Ligue 1. Y ya para acabar, vamos a hablar de las negociaciones del PSG y la Juventus por Leandro Paredes. La Juventus de Turín está realmente interesada en fichar a Alejandro Paredes, jugador que actualmente defiende los intereses del Paris Saint-Germain, pero que estaría entre los jugadores transferibles de cara al próximo curso. El equipo parisino va a revolucionar su plantilla en verano, pero para eso, primero deben sacar varios jugadores que no entran en los futuros planes del club. No obstante, los bienconeros tienen intención de fichar al centrocampista argentino en el próximo mercado de transferencia, ya que es el jugador que más gusta a Massimiliano Allegri para dar equilibrio dentro de su plantilla y según informa el diario ASS, ya habrían abierto negociaciones con el Paris Saint-Germain con tal de llegar rápido a un acuerdo y presentar al jugador en cuanto se abra el mercado de verano. El futbolista argentino necesita cambiar de aires el próximo año, dado que en París ha pasado a ser un futbolista de banquillo, algo que no está dispuesto a seguir siendo. La Juventus de Turín parece que no está dispuesta a pagar cualquier precio por Leandro Paredes y no están dispuestos a llegar a los 20 millones de euros que exige el Paris Saint-Germain por el traspaso del argentino. No obstante, ambas partes están dispuestas a llegar a un entendimiento, por lo que es cuestión de tiempo que se llegue a un acuerdo y Paredes cambie de club para ponerse la elástica bienconera. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!